A ver, vamos a ver qué nos queda Vale, del devorador de espíritus nos queda encontrar una de las medallas Esta que está aquí He mirado en todos los sitios de agua He mirado toda esta zona y no parece que esté aquí He mirado aquí, he mirado aquí Donde no he mirado es donde estoy ahora A ver, a ver A ver si hay algunos árboles sin hoja Aquí no Ahí hay árboles sin hoja Pero hay menos, parece que hay más, debería haber más Al lado de una piedra, no sé si será esta piedra Y estoy viendo Otro tótem sin montar Y está aquí cerca Mira, es que se me ha... Me he ido lejísimos a hacer cosas Y las cosas de cerca no las he hecho Ahí hay otro tótem, que lo puedo hacer ahora ¿Qué más sitios hay aquí con piedras y árboles? Estos árboles de aquí Hay un... Banal Tengo dos ventajas de miel, mira Otro más, el tercero Con tres, creo que sobra Y me llevo la flecha, como siempre Vale, pues... Ah, mira dónde está Ahí está Y ahí está Y ahí está el... El cocodrilo de siempre Que no se muere nunca Bueno, no me ha hecho nada A ver Háblale al anciano De sacno Vale, pues último amuleto Solo tengo que ir a hablar con el anciano Y supongo que me dará Cien puntos de confianza Pues si me da los cien puntos Estaría muy cerca, eh A cien puntos ya de... De los ochocientos de confianza que necesito Vale Eh... Otra cosa que me queda Antes de ir a hacer el tótem Los monos Me falta uno de los monos Venceré a sus enemigos Con sus afiladas garras negras No hay garras negras en el juego Ningún animal da garras Ningún tipo de garras Así que Si los otros monos Tenían objetos normales Este puede que también Algún tipo de Objeto que sea negro La piedra de obsidiana es negra La piedra de obsidiana podría ser O el carbón ¿Dónde tengo el mono? Aquí El carbón No El carbón no es La piedra de obsidiana También es negra ¿Qué más cosas son negras aquí? Las heces de animales No creo No creo Pero bueno Por probar No Habrá que probar con todo Vale ¿Cómo voy de comida? Ah Suficiente Bastante Tengo bastante comida Y agua Vieno Vale Voy a por el tótem ¿Dónde estaba? A ver Allí Veo que hace falta Un par de ramas largas Ya De entrada Huesos Tengo Un par de ramas largas Un montón de ramas pequeñas Los cuatro huesos De siempre Y cuerda Y cuerda Vale Vale Las ramas largas Las podemos sacar De aquí no De aquí mejor No No Vale, tres más. Y ahora iré a buscar los huesos. Huesos y las cuerdas. Una araña. Cuatro huesos. Y peso demasiado ahora. Cuatro huesos. Vale, yo creo que en la zona donde está el tótem hay cuerdas. Y ahora iré a buscar los huesos. Y un par de cuerdas más. Y plumas tengo de sobra. Listo. Otro más. Sube. Ahí. Me he llevado el coparazón entero. Vale, como se nota que no es época de lluvia. Está todo vacío. No. 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 Solo faltaría algo de fruta y nada más. Listo. Carne tengo para tres días. Tengo una ración para siete días. Y nueces que seguro que encuentro por ahí. Yo creo que podría salir ya. No tengo nada que hacer aquí. No tengo nada que hacer. No me deja disparar. Ahora. Vale, al menos no me ha hecho daño. Pero sí que me ha roto una parte de la armadura. Así que lo mejor es volver. Creo que tendré huesos suficientes para hacerme otra armadura. Lo que no tengo son cuerdas. Esa es la que está rota. 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 No hay huesos. Creía que habría dejado un montón aquí, pero... O los he usado o han desaparecido. Aquí. Necesito cinco flechas y todo. Aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Vale. Voy a dejar al menos tres si me caben aquí en la caja. Voy a dejar al menos tres si me caben aquí en la caja. Voy a dejar al menos tres si me caben aquí en la caja. La caja todavía está ahí. Ahora sí. A ver, Enan. Tres huesos. Dos cuerdas. Ah, no cabe. Y solo la necesito durante un momento. A ver. Solo necesito guardarlo un momento para ponérmela. Nada más. Ahora que no. Ahora que no. Vale, lista. Noventa y seis por ciento. Tres huesos. De protección. Ahora que es... Sí, bueno. Al menos puedo llegar al aeropuerto. I, bijna. Tres. A ver. Tres. Sí. Tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas leyendas me quedan de la última? ¿Cuántos trozos de leyenda? ¿La del pez de la suerte? Dos. Me quedan dos. ¿Cuántas leyendas me quedan? ¿Piedras? ¿Piedras normales? No, esas no son las que quiero. ¿Piedra grande, no? Tampoco... ¿Piedra de obsidiana? A ver, ¿la piedra de obsidiana será lo que hace falta...? ¡Ay, no tengo! No me traje el mono. Bueno. Ya iré a buscarlo. Claro, pero es que ir arrastrando el mono todo el día, no. Mira, ya que estoy aquí y tengo fuerza, me voy a cargar este sitio. ¿Qué no te contás? ¿Qué no te contás? Falta algo... Ah, sí, esto. Bueno, son cinco puntitos, pero algo es algo. Vale, ahora tengo que encontrar al cazador que estaba pidiendo las flechas. ¡Ah! 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 Aquí está el tótem, el que me costó tanto encontrar. ¡Ah! 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 ¡Ah, otro! ¡Ah! ¡En el agua no! ¡Que no me pillo en el agua! ¿Dónde estás? Ahí te veo Ahí fui No sé si he ido aquí Aquí había una leyenda, me parece Pues no Ahí lo tenemos Este es el que quiere No, este es el que quería los gusanos Las larvas Me faltaban dos Listo Me falta otro El de la flecha Me falta otro Ah esta leyendo no la tenía Generous fish Ghazala Brought wealth from the golden city Me queda una Todos están aquí Quizá alguna por aquí Por toda esta zona que creo que no he ido O quizá al sur Aquí había otra pero esta si la tengo La de la cueva también Estoy aquí ahora No No Voy a comer una de las dos carnes que tengo Aquí está el otro Vale, no valen las flechas de tribu Tienen que ser flechas normales Al menos una más tengo Ya Los arcos, yo creía que se los había entregado ya Aquí este es uno nuevo Que no había encontrado nunca A ver, ¿dónde estoy? 25-30 En esta isla puede ser Bueno, está un poquito al norte De esta leyenda de aquí Pues nada, voy a tener que fabricar Dos arcos de bambú Ya de paso fabricar flechas para mí Que las he gastado casi todas Ya de paso fabricar flechas Vale, creo que por esta zona había bambú Yo no me había construido una cama aquí ¿O me la han destruido? Aquí Aquí había hecho la cama Por si acaso Y esta leyenda ya la tengo, ¿no? Sí Creía que por aquí había ¿Qué? 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 Vale, al menos ya Me puedo defender Cinco flechas ¿Y cuántas plumas me quedan? Once Mira un hacha Mira un hacha La carne esta se va a pudrir Porque no voy a llegar Así que fuera Algunos palos más Mira aquí hay ramas de bambú Entonces no necesito encontrar Bambú directamente Vale, pero voy a tener que dejar aquí Sí, voy a tener que dejar La lanza Ya tenemos un arco de bambú Voy a ver el segundo Tengo que ir allí Entregarle los dos arcos Y volver otra vez A por una lanza Vamos a ver No, 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 ok. Ahora, bien. 680. Cuando le abra el anciano, en teoría me dan 100 puntos más, y me quedarían solo 20. Vale, algo de grasa. No, 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 no. No, 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 no. Todavía queda bastante para dormir. Ya está bastante cansado. Podría dormir un poco. Coger la lanza, dormir un poco. A ver, cualquier lanza que haya tirada por aquí Deber más de una Aquí Y tengo Cinco flechas, vale, no está mal Voy a construir tres más Ocho flechas está bien Ocho más Más la de la tribu, ¿no? Sí Suficiente Estamos aquí Podría ir a mirar A ver lo que hay por esta zona A ver, ¿dónde está el límite? Creo que aquí A ver si se puede entrar Por esta parte Será aquí, seguramente Estamos por aquí Vamos a ver No me quiero alejar demasiado Porque tengo que ir a dormir ya O sea, es que es temprano, ¿eh? La última leyenda tiene que estar por aquí, ¿no? Ni ha sentido hacer tanto lío para que luego no haya nada Yo creo que debería volver Descansar, aunque sea un poco Es que no aguanta nada No, 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 no Por ahí hay más Supongo que será esta zona Ahí te veo, te veo Vale, dormir un poco Queda mucho que mirar Estoy pensando en que quizá lo mejor sea Hacer algo aquí, alguna cabaña o algo Hacer un fuego también Y en vez de irme a recoger comida Crear la comida aquí Cazar algo y Crear comida y agua Así que para eso Tenemos Aquí tenemos un caprazón de tortugas Podemos irla llenando de agua Y cuencos también Y cuencos también Veintiséis hojas de palmera Yo creo que tengo aquí de todo Así que yo podría crear Troncos Quizá mejor Uno de bambú Ay, mierda Suelta Bicho asqueroso Otro ¡Gracias! 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 Ah, qué difícil Está haciendo Hacer este No se engancha Quedan dos Dos ramas de bambú Yo creo que habrá Oh no Se rompe el bambú Parece que no Vale, pues mala idea Hacerlo de bambú A ver, troncos Sí, sí Mejor Usar troncos Normales Unir 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 Vale, cuerdas También tiene que haber mucha cuerda por aquí Ah, no tengo Quedaba una Y 26 hojas de palmera, que eso también hay Y 26 hojas de palmera Y 26 hojas de palmera Me quedan 9 Y 26 hojas de palmera Qué pesado los cien pies, a ver, ¿dónde estás? Otra par de ramas largas Que tenemos aquí Listo Vale, ahora podemos hacer un fuego Me habría que dormir Lo sé más No se puede 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 Ahí tengo parásitos No me había fijado Tengo las manos sucias Vale Los parásitos se quitan con... ¿Con qué? Con la seta naranja Con la seta naranja Un par de ramas más Y ya estaré No, que no quiero esto ¿Por qué puede desmontar? Y no me deja... No me deja... Poner las ramas Está en un mal sitio Ahora sí Vale, no me queda carne Y agua se me está gastando Así que... Puedo usar... El caparazón Voy a colocar aquí Debería asar algo de carne Ahora sí me vendría bien un caimán Que me atacara un caimán No te voy, no te voy... No te voy a hacer Pero no me deja No me dejé No me jaqué No me dejé No me dejé El caparazón No, 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 no. O quizá aquí sea mejor pescar. Has que cazar porque parece que no hay ningún bicho. No, no, no. No, no, no. Vale, no me quedan hojas secas. No, no, no. Lo único que me queda es aquí, fibra, nido de pájaro, eso sí. Vale, voy a llenar la botella de arcilla de agua. La voy a purificar. Porque directamente no creo que funcione, ¿no? Si yo quito el caparazón aquí... No, no me lo permite. A ver, debería quitarme los parásitos de encima. No. 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 ¿Qué es eso que está ahí? Anda, mira Es la tienda de él Vale, la tienda es la que él llevó Y yo me acabo de hacer ahí al lado una cabaña Que no creo que haga falta, ¿no? Un mapa ¿Mapa de qué? ¡Hala! Si tenemos otro mapa más Que va justo al sur de este No 39 No 39,50 Va al sur de este Vale, un nido ¿Qué más? Tenemos más nidos Latas vacías Un cachete Aquí puedo dormir No tenía que haberme hecho la otra casa Si hubiera sabido esto, no me la hago Me quedo aquí Supongo que este río Es este que está aquí Agua potable Encima Así que hay un lugar de agua potable Justo al lado Fue una tontería Hacerme la casa allí Esto puedo subir Yo sigo buscando la Z Esta está No Puedes Qu er showing No La escuela No 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 You iz Gracias. Vaya, solo faltaría que tuviera una caja para guardar cosas. Gracias. Vale, por aquí es por donde estamos. Ahí estás. Otra. 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 Sí, me estoy quedando sin comida Pero mientras tenga los parásitos la comida me dura poco ¿Se podrá subir por ahí arriba? Ay mira, son estas, ¿no? No, sí No sé lo que he encontrado He encontrado a los que estaba buscando, por fin Disgusting No le gusta, vale Mira, ahora encuentro las setas estas, naranjas, por todas partes No le gusta, no le gusta, no le gusta ¡Suscríbete al canal! Por aquí, si que está lejos la bajada A ver, ni siquiera sé dónde estoy ya 31, 38 Aquí Y no creo que sepa volver ¡Suscríbete al canal! Parece que el sitio este está abandonado Pero no lo puedo usar No me vale como cabaña Puede ser que me haya adelantado Que no debería estar aquí No me va a dejar pasar Ya verás Oh, oh, Fletchel Fletchel Me falta uno Hey, uh, Chief Queenie Encuentra el paso de la serpiente ¿Me deja pasar? No No, no, no No me deja pasar Vale, necesito carne No puede ser No puede ser Lo he perdido No puede ser Un armadillo Bueno, serviría como armadura No puede ser No puede ser No puede ser Vale, son seis de las pequeñas Y necesito tres más de las grandes Una cama Ya que aquel no me deja pasar No puede ser Vale, eso puedo hacerlo Una cama Tendría que hacerlo ya Tendría que hacerlo ya Vale, si encontrar un coco o algo Me vendría bien Para purificar agua Y cazar Todo esto me pasa Por ir a lo loco Por meterme En una parte del mapa Que no conozco Sin estar preparado Tenía que haber ido Pero claro Con carne de sobra Agua de sobra No así Vale, ahora mismo no está mal Salta Salta ¡Suscríbete! Los caracoles no sirven de nada. Bueno, esto algo es algo. Creo que está arriba. ¡Suscríbete! ¡Ay, yo que quería cazar! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay! ¡No! Se me ha ido. A ver... Antes de ir a dormir necesito que el fuego no se apague. ¡Ay, mira! 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 A ver, y le miré algo de carne, ¿no? Debería dormir ya. El problema ahora mismo es el agua. Que con la hoguera puedo tener carne. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Un coco es lo que necesito. Al menos uno. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Vale, otro trocito de carne. ¿Dónde está? Creo que es una serpiente y no sé. Ahí la veo. Mira, la serpiente también me vale como carne. Bien. Ya. ¡Ay, mira! Pero ya se enchano lo que tiene que hacer. Me interrumpen. Bien. Bien. ¡Oh, mira! Está bien. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Ah, lo de plátano Ahí Mira, algo de grasa Quiero tener suficiente carne Para salir de aquí Ay, molidao Ah, ese sí Vale, a ver Los huesos los voy a dejar aquí Vale Cuando hace esta carne Bueno, estas dos Que me quedan Yo creo que tengo suficiente agua Ah, otra vez Lo de los parásitos Nunca me acuerdo De lavarme las manos antes A ver, dime que encuentro por aquí Esa seta Aquí no Ah, otra vez Bueno, yo tenía una Pero se habrá podrido Oh, mira Tengo una Vale Menos mal que me la lleve También me voy a llevar algo de fruta Aunque normalmente no me la llevo Y puede que aquí haya nueces Del Brasil No, en este no No, en este no Como me vendría bien Como me vendría bien No, en este no Pues nada Creo que quería llevarme más agua Pero no Esta está asada Y esta todavía no A ver Estoy aquí Yo creo que hay que ir Bordear todo esto Creo No estoy seguro O por arriba No, por arriba Seguro que hay que ir al norte Y bajar por aquí Y bajar por aquí Vamos a ver si es verdad Si ese camino es el correcto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no A ver A ver 32-34 No sé si hay que ir por arriba Creo que por aquí Creo que por aquí no es Pero parece que Toda esta zona Bueno Voy a probar Ya voy por el sur No Está mal Es que parece que aquí Se une Esto sí parece Una montaña Pero parece que se une aquí Me lo voy a llevar Por si acaso Aquí Me parece que se sube Por aquí Vale Aquí parece que hay un camino O no 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 A ver O sí Vale, vale Ahora Deberíamos estar Por algún sitio De por aquí 30-34 Aquí Vale, pues No es un camino Tan largo Yo pedí Yo fui por ahí O sea Yo lo que hice fue Dar una vuelta enorme El camino correcto Es por ahí Lo raro es que en el mapa No se marca La Cabaña La El principio Del juego Principal Y ahora encuentro Un coco Cuando ya no me hace falta Ahí está el coco A ver Estamos 27-31 Yo creo que si bajo Ahí me voy a hacer daño Así que No, no se puede bajar Vale, entonces Donde está la tienda ¿La tienda? No se puede bajar ¿Sí? ¿Sí? Aquí está la tienda Ah, vale Entonces la tienda está Al lado del río Aunque no se marque Ya sabría dónde está Puedo grabar de aquí Qué raro Qué raro que aquí no se pueda grabar Vale, y una vez que estoy aquí Hay que ir al sur Esto acaba en el 36 Que es más o menos aquí Habrá una manera de atravesar Todo esto hasta aquí Eso tengo que mirarlo No me extrañaría nada Que hubiera una cueva Por ejemplo Esta cueva Bueno, cualquiera de las cuevas Que hubiera por ahí 36, 37 Que atravesara Toda la montaña Hasta llegar aquí Porque ahora hay que dar Toda la vuelta Vale, pero más o menos Me he perdido Pero he aprendido El camino más o menos De este mapa ¿Me ha destruido algo? No No me ha destruido nada ¿Qué? Agua potable Agua potable Qué pu... Llevármela con esto Vale, y sigue faltándome Toda esta zona Porque tiene que faltar Una leyenda Y a saber Dónde está la leyenda esa O está en una de las islas Que no he visitado todavía O quizá en todo este borde También podría estar ¿Qué? 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 Está claro que todo esto ya lo hice me he quedado en 2731 vale pero hay más se puede seguir 2729 y medio que es aquí y sigue un poquito ah ya no veo mira justo de hacerte aquí y esta es la leyenda que me faltaba vamos a ver qué dice el pez de la suerte el pez generoso gusala ha traído la prosperidad a la ciudad dorada se perdió en el gran río y ya no nos visita los manjares unidos en la oscuridad te mostrarán el camino el gusano más grande la sustancia más dulce la fruta más grande cuando se sacie visitará la aldea vale el gusano más grande me quedará alguno si son las larvas la sustancia más dulce no sé si plátanos estos o alguna de las frutas que hay por ahí habrá que ir probando y la fruta más grande si hay una fruta enorme que es raro de encontrar pero bueno vale puede que haya que ir a la aldea y soltar esas frutas allí o el gusano y y la fruta y la sustancia más dulce puede que no sea otra fruta bueno ya no voy a seguir porque ya tengo todas las leyendas lo que sí voy a hacer ahora es llegar hasta aquí lo que sí lo que sí No sé si me faltará por ayudar a algún cazador O si me faltará algún tótem por construir Vale, a ver, estoy Aquí Ah, no, tengo que ir al norte, me he ido al sur, no, no Ah, mira, aquí hay algo Me está marcando algo Pues debería de ir ahí Me había fijado Me está marcando algo A ver, ¿será ahí donde hay que dejarle la fruta y los gusanos y todo eso? A ver 25, 32 Vale Más hacia el este Ay, la fruta puede ser esta Vamos a llevarnos una Vale A ver 23, 32 O es esa isla o es la otra O es esta otra Aquí Ya sabía yo Que esto era raro Esto no era normal Cebo de pesca Fabricar cebo de pesca Pues no son las larvas Directamente No me deja poner nada No sé cómo se hace un cebo de pesca Nunca Nunca lo he hecho Vale, pero al menos sé lo que hay que hacer La sustancia más dulce Vale Ahora me cago de acordar La miel La miel va a ser Pero no sé si es directamente la miel O hay que fabricar algo Igual que Con el cebo de pesca Y la fruta más grande Puede ser esta O quizá un coco No sé si es Tengo agua, tengo carne. Veintiséis, bien, veintinueve, vale, vale, estoy casi. No, 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 no. ¿Es aquí? Aquí hay un tótem, es verdad, en la entrada. Siempre se me olvida el tótem este. ¿Habrá otra piedra de obsidiana aquí? Mírala. Parece que ahí aparece, siempre aparece una piedra. No, 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 no. Vale, con los puntos que tengo, 6.80. Solo me quedan 120 puntos, pero yo creo que puedo terminar. Los guardianes creo que lo puedo terminar y el devorador de espíritus también. Bien, son 200 puntos, así que ya conseguiría los puntos necesarios con la tribu. Los puntos de confianza. Y seguramente tendré que hacer el ritual. No, 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 no. No, no, no. Vale, ya estamos en el aeropuerto Aquí puedo grabar nada más Porque puedo llegar al siguiente sitio Estoy aquí Puedo llegar perfectamente hasta aquí Me da tiempo Ah, pero es tardísimo Pues no, si fuera más temprano sí Pero es tarde Así que voy a usar ¿Voy a dormir? Para no cambiar el ciclo día y noche Sobre todo Guardo aquí Y continúo Bueno, un poco de agua Algo de carne también Algo de fruta Ya estoy bien ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! No, esta es la cueva, no, es más al sur. Ahora. Es aquí. Vale, y ahora estoy aquí. Ya estoy cerca. Perfecto. Necesitaba carne. Venga, venga, rápido. Me ataca el caimán frito. A ver, los huesos no los quiero. Y la carne sigue pesando demasiado. Vale, pues tendré que volver a cámara lenta. Está ahí al lado, pero voy a tardar un rato. No sé por qué en este juego la carne pesa tanto. Sin embargo, las piedras, por ejemplo, no pesan tanto. No sé por qué. Vale, casi he llegado. Pondré ahora la carne a ahumar para que me dure. Y el resto de la carne la guardaré en la caja. A ver si puedo ahumar toda la carne. Esta ya está ahumada, pero... A ver, no sé si estará podrida ya. En serio, no puedo... No cabe. Me quedan siete horas. Mira, todavía me la puedo comer. Esta me la puedo comer. Y esta también. Ahora haré el fuego y el resto de la carne la puedo dejar aquí. Si cabe. Si cabe. Ah, bueno. Era eso. Era eso. Era eso. Vale, perfecto. Pues ya tengo los tres monos. Genial. Bueno, este lo voy a dejar por ahora. No me cabe. Vale, voy a encender un fuego. Ocho ramas me queda. units. ¡Suscríbete! 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 Otra cosa que tengo que hacer es la... Eh... secar hojas. Que me he quedado sin hojas secas para encender el fuego. ¿Tengo aquí hojas secas? Sí. Pues voy a tener que dejar algunas hojas ahí. Y me deja. Ahora. No sé dónde hay que darle. Es que hay muchas hojas juntas. Vale, pues me buscaré otro. ¡Ah! A ver esta fruta afuera... Está podrida también. Esta podrida... Esto también. No cabe nada. Tengo todo tan lleno de porquería. Seguro que aquí tampoco cabría. Aquí a lo mejor sí. A ver, las plumas de pájaro. No creo que necesite tanta pluma. Son demasiadas. Ahí. Dejaré a secar. Vale, un par de montones. ¡Puño! 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 Ya está, ya no caben más Esta la puedo dejar aquí tirada A ver si se secan ahí Pero bueno, al menos aquí tengo tres Y dos más aquí Vale, pues vamos a encender el fuego Vale, algo de grasa me hace falta Algo de fruta Agua Y ahora debería llenar esto Ya voy a aprovechar Que tengo los bidones vacíos Voy a llenar de agua sucia y Ahí Ya tengo esto lleno y se filtrará Ahora sí puedo llenar de agua limpia Voy a grabar Vale, creo que me da tiempo Entre que esto se Se está ahumando A esto solo le quedan 15 horas No sé si le da tiempo a ahumarse antes Quizá lo mejor sería Ponerlo a asar Que se asa mucho más rápido Que ahumar El asado es mucho más rápido Pero claro Dura menos Dura la mitad Se pudre mucho antes Vale, cuando esto esté asado Me da tiempo a ir Aquí Y entregar las dos leyendas que tengo hechas Tengo que entregar el mono El último mono Y tendría que entregar a la leyenda de Ah, de los medallones La de los amuletos Que es esta, el devorador de espíritus Y la de los guardianes Que es la de los monos Faltaría el pez de la suerte Que hace falta El gusano más grande La sustancia más dulce Y la fruta más grande Hace falta entregar Esas tres cosas Te lo dejo aquí Y esta se queda ahumándose Yo creo que lo tengo todo Tengo carne de sobra Agua también Lo tengo todo Además, no voy a tardar mucho en llegar Grasa, perfecto No, no era por aquí A ver dónde está el camino A ver Yo me sabía el camino Uy, qué susto No sabía lo que era eso Después de que esté un poquito más al norte De lo que yo creía Aquí Creo que este es el camino Ah, aquí 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 No, no. Vale, ahora solo habría que ir, estamos aquí, solo habría que ir al noreste, llegar al aeropuerto y luego utilizar aquí, utilizar este atajo para llegar al poblado. A ver, otra vez. Ya estoy en el aeropuerto y ahora... ...a encontrar el atajo. Una serpiente. Aquí en medio te ve cualquiera. Ojalá todas estuvieran ahí. Visibles. Cuando pillas a una que está escondida y te muerde... ...te muerde... A ver, tiene que estar por aquí. Aquí, justamente. Ahí estamos. Eso... ...pero esto es lo que está pasando. Esto era una... ...una araña. ¿Dónde estás? Esta sí estaba escondida. Me ha picado bien, ¿eh? Qué rabia. A ver, ahí. Vendaje de tabaco para las picaduras, para el veneno. Pero claro, la fiebre no me la quita nadie. Me ha envenenado bien, ¿eh? No es normal que una araña haga eso. Vale, pero ya que estoy aquí, en el poblado... Vale, la del devorador de espíritus lo que tengo que hacer es... ...hablarle al anciano. La ración alimentaria, vale. He destruido todos los amuletos de Satnos. Vale, 100 puntos más de confianza. Que son 7,80 Me quedan 20 Hidratación Voy a tener que dormir Cuando ya el veneno se ha ido Un mal momento para que me picara A ver, algo de carne Más agua Ahora estoy bien Ah, otra vez Se me ha olvidado de lavarme las manos otra vez Mira que tenía agua al lado, eh Pero ahora ya no sirve Ya tengo un parásito A ver, tengo que ir a buscar las setas otra vez Ah, mírala Hala Que voy a llevar un par de ellas por si acaso Y ahora hay que Entregar el último mono De los guardianes El segundo mono Que vencerá a sus enemigos Con sus afiladas garras negras Que va aquí Dile al anciano Que la aldea Ahora está protegida ¡Vamos! ¡Vamos! La gente parece, mira, ya tengo 100 puntos, ya tengo más de los 800 necesarios y puedo decirle que la gente parece feliz. No creo que él escuchará, pero al menos tengo el token. Completar el ritual, correcto. Hierbas para el ritual. He dado unas hierbas, a ver. Estas, seguramente. Sí, porque aquí no están. ¿Y el ritual dónde estaba? No me acuerdo. Sé que lo había visto ya. Aquí. Y hay que hacer fuego, ¿no? Me queda el pez de la suerte nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vale, me quedan dos ramas pequeñas Y aquí hay otra, ¿no? Sí Y con eso puedo hacer fuego Me voy a quedar sin el arco para hacer fuego Y vamos a hacer el ritual A ver, ¿de qué va este ritual? Ya hemos hecho los dos primeros Y aquí hay otra, ¿no? Y aquí hay otra, ¿no? Y aquí hay otra, ¿no? Vale, a ver de qué trata este Tengo que cazar No puedo cazar nada Vale, tenemos peces... Un pez verde Uno azul Y uno rojo Hola, un caimán No puede ser, ¿me va a atacar el caimán? Sí Vale, eso no es así Ah, vale, ya entiendo No puedo salir a la superficie Y el oxígeno sale de esta... De esta burbuja Aquí están los peces rojos Recogido uno verde Y aquí hay otro verde Es el caimán, ¿verdad? Es que no lo veo No lo veo venir Por cierto, ¿qué bicho es este? ¿De qué son esos huesos? Ahí está el caimán ¿De qué son esos huesos? ¿De qué son esos huesos? No sé si me está atacando el caimán O es que me estoy ahogando No me doy cuenta Creo que me estoy ahogando El caimán solo me ataca Si salgo a la superficie Es que se ahoga enseguida Mira aquí Sí, me está esperando arriba Vale Esto no ha sido porque me ahogo Esto han sido, ¿qué? Los peces rojos que son Grañas o algo así ¿Y me atacan si me acerco? No sé Vale Tengo dos Y al principio había... Ah, mira, hay otro Tiene que haber aquí otro Sí, son pirañas Vale Entendido Aquí te mata cualquier cosa No se puede entrar por otro lado No El único camino es ese Ah, me voy a morir Ah, no, no Hay otra entrada por arriba Esta es la entrada correcta Vale Vale, ahora son, ¿qué? Los rojos Tengo que repetir esto tres veces Sí Bueno, son amarillos Vale, pero por lo menos ya sé De qué va la historia Y están en los mismos sitios No, no me dio tiempo Ahí, por ahí Mira, por ahí parece que hay una entrada Y me ahogué Que no te puedes salir de las burbujas ni un momento Se ahoga en nada En un vaso de agua Vale, vamos a probar Se puede No, es que no hay una entrada, eh, Clara Por aquí No, tampoco ¿Cómo lo hice antes? ¿Cómo entré antes? Se va a ahogar otra vez No te puedes parar ni un momentito a mirar Que va por ahí, no se puede pasar Creo que por ahí no se puede pasar No, no se puede pasar por ahí No, no se puede pasar por ahí No se puede pasar por ahí Lo pillé Vale, el segundo No Me parecía que sí Me pareció que sí Que se podía pasar por ahí A ver, aquí hay algunos cuantos Que suben y bajan Puede que cuando suban Ahí puedo entrar Vale, a ver ¿Estará por aquí la entrada? No, no dejan la entrada libre Ni un momento No creo que se pueda entrar por ahí Ah, mira, pero por aquí sí Vale, ya está Los tres Y me faltan los azules Uno ha salido disparado para acá No están en los mismos sitios Vale, listo Ese sí Ay, no está respirando Ay, no está respirando Ahí están Ahí están Vale, pero el pez que busco no está Tiene que estar por aquí Se va a hablar otra vez Y otra vez se va a ahogar No, no puedo pasar por ahí En cuanto te sales de las burbujas Ya está Es que te ahogas enseguida No llega No llega, ve No llega No llega Vale, yo ahí no lo veo Ahí está Vale, está dentro de esta caja Por el otro lado Ah, estaba respirando Estaba respirando Pero se ahogó ya A ver Tiene una abertura por aquí Me falta uno A ver, por aquí O esta es la entrada Tampoco veo piraña Allí Pues tiene que estar ahí Ahí no te atasques Vale Vale, creo que se puede entrar por aquí Listo Vale, a ver si termine el ritual Terminado O no Vale, otro muñeco Conoce Ya tengo los tres muñecos Ya tengo los tres muñecos Aquí Aquí Dentro de esta cueva Puedo ir al norte Puedo ir al norte Y debería dormir Aunque estoy perfecto De salud Y de todo Ah, esta carne se va a pudrir Ah, esta carne se va a pudrir Y yo creo que ya lo siguiente Está todo hecho Lo siguiente ya es esta parte Aunque Luego está este mapa Que a saber Cómo se llega hasta aquí Tenemos 42 Por aquí 42, 39 35 Esto es 36 36, 38, 39 Aquí parece que hay Un trozo de tierra Que se puede atravesar Pues a lo mejor Lo siguiente es ir ahí Porque está todo hecho Coloca el cebo Ah, vale Es verdad Faltaría el Hacer la última leyenda Vale, entonces lo que voy a hacer Es volver Aquí Tiene que haber un paso Tiene que haber un paso aquí Que atraviese todas estas montañas Y que acabe En una de estas cuevas No sé si arriesgarme Para eso tendría que ir al sur Y que incluso entonces Si es así Y que Justa Y que así Estrele Lo Tiene que ir ael Es Las Son West Tortús Jesús Ay I Fast Res Vale, aquí habrá otra piedra de obsidiana Pues ya no hay más Sí, hay una Pues con esta y otra que tengo en el campamento Ah, mira, también podría hacer esto Pero ya no hace falta realmente No, 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 no No, no, no A ver, 26-30 al sur 880 puntos Entonces todavía quedan cosas por hacer Aparte del tótem, que ya sé dónde está Hay más cosas por ahí Aquí puedo grabar Y ahora que estoy aquí Subiré por esta parte Iré aquí Y esta zona Intentaré encontrar alguna cueva que atraviese todo Hasta el principio del juego, básicamente Va a apanecer ya Vale, a ver si me acuerdo de comerme la carne Antes de que se pudra Antes de que se pudra ¿Cómo voy de agua? Ah, aquí no había agua potable Agua potable Vale, y aquí estamos Esto es Este punto Quizá debería dormir un poco Debería haber dormido algo Debería haber dormido algo Vale, todavía me queda algo de carne Para un día Y además tengo la ración alimentaria Que tampoco es para tanto La ración esta Pero Algo es algo Y voy bien de comida y todo Vale, y a partir de aquí Ir hacia el oeste A ver A ver lo que hay Ir bordeando Esa parte ya ha estado No se puede bajar Es que si no hay ningún atajo Hasta el principio del juego La vuelta que hay que dar Para llegar hasta ahí es enorme Es lógico que haya un atajo Espero que lo haya Es lógico que lo haya Vale, ahora mismo estaré Por aquí 30-34, sí A ver la sanguijuela A ver la sanguijuela A ver la sanguijuela 34-34 Por aquí No es por aquí No es por aquí Vale Todavía queda Queda bastante Para mirar Y para encontrar Alguna cueva Mira, ahí Hay un tronco Hay un tronco Hay un tronco que sube Para arriba Por esta parte Y es raro Que haya un tronco Y no sirva para nada Normal es que Cuando hay un tronco Así Vamos a ver Donde voy a llevar esto Ah, ya sé Donde está Este es el atajo Yo ya he estado aquí Pero claro Por el otro lado Yo ya he estado aquí Vale, ahora tengo que saber O tengo que recordar Hacia qué A ver dónde estamos A qué cueva sale Sale en esta Seguramente Para luego Tener que volver A ver Ya no me acuerdo Sí, pues Solo es por ahí No, por aquí No, por aquí vine Entonces yo vi Es el por el agua Está aquí Aquí está la salida Ya lo escorreo Y salimos a 36, 36 Que es Más o menos Por Aquí O sea, sale aquí Muy cerca De mi cabaña De mi casa principal No, acá está La salida Esto yo creo que me los había cargado todos ya Son cinco, ¿cuántos había aquí? ¿Qué había encontrado tantos juntos? Vale, a ver si encuentro los demás Y recupero todas mis flechas Vale, si esta gente está aquí Habrá algún asentamiento de ellos cerca Que no haya destruido todavía Aquí había uno, pero yo me lo cargué Vale, 38 A ver, 38, 37 He ido muy al sur Vale, ahí está mi casa Ahí está Voy a grabar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!